Esas son las casualidades, ¿no? Justo ayer, mientras la Presidenta estaba acá inaugurándola, entregando algunas casas, a mí me estaban aprobando en la legislatura un pedido de informe para saber, ya a esta altura, saber de forma definitiva quiénes son los adjudicatarios. Porque convengamos que todo esto arrancó en un desaguisado muy importante, que justificó, entre otras cosas, la caída de Marcelo Colón. En un principio, nosotros, como, digamos, oposición con el oficialismo, Juan Palonguieri, se iba viendo un entendimiento, tanto que es así, que el Consejo Liberante era el que fijaba los nombres y el listado de las personas que deberían habitar ahí. ¿Qué sucedió después? Una vez agotado el listado, los suplentes, nadie sabe quiénes son, no son públicos. Yo quisiera tener una respuesta del Instituto de la Vienda, que es en definitiva el que adjudica de alguna forma eso, conocer los listados, porque nosotros tenemos, recibimos acá algunas demandas de algunas personas que dicen, venir con el papel que dice preadjudicatario, bueno, pero algunos que ya fueron adjudicados, esa es mi preocupación. También conozco casos de gente que vendió, o gente que puso un negocio que está prohibido por un negocio ahí adentro. Entonces digo, eso hay que regularizarlo, y eso no pueden poner a la Presidenta en ese riesgo de que le salte un escándalo, decir que hubo mucho control ayer, mucho control, a mi modo, más que control de seguridad, hubo un control político de quien se acercaba o no se acercaba, que le salte a alguien diciendo una barbaridad a la Presidenta porque haya quedado fuera de la entrega de la vivienda. Entonces eso me parece que hay que hacerlo público y normalizarlo. ¿Cuál es el paso que se siguen ahora? Bueno, que el Instituto, ya el Senado me lo aprobó, que el Instituto me conteste, pero aparte el Intendente puede perfectamente mandarle una nota con toda la nómina, porque él lo tiene, porque si no, no podría estar entregando, con toda la nómina y los antecedentes de por qué se han decidido como suplentes a esas personas. Y cuál fue el criterio, ¿no? Y por qué los concejales desconocen el criterio, el método, si iba a ser público, no puede ser que los concejales no lo sepan.